En redes sociales se viralizó el video de un sujeto que baja de un auto y abandona un perrito color café de talla mediana sobre la vía pública en la colonia Ansures de la Ciudad de México. Dicha grabación de 29 segundos de duración fue compartida en la cuenta de Twitter de la asociación Mascotacismo en el que se denuncia el abandono del CAN y la asociación precisó que se procederá legalmente contra las personas que abandonaron a la mascota en la calle. Asimismo, la asociación exhortó a que si alguien ve al perrito en la calle lo resguarde. En el video se aprecia que el perro camina unos pasos, voltea atrás suyo y trata de seguir al vehículo mientras cruza la calle por la que circulan varios autos. Uno de los vehículos enciende sus luces mientras el carro que abandonó al animal sigue su camino.